Sempra Energy es la empresa que ganó la licitación del gasoducto que abarcará las zonas del Sázabe hasta Guaymán, Sonora. Fue lo que anunció el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina. Pues representará en los próximos tres años un crecimiento sin precedentes. Baste nada más reflexionar de 1982 a la fecha el nivel de crecimiento, inclusive la transformación económica que sufrió la región de Hermosillo con el gasoducto de Naco a Hermosillo y ver cómo se cambió no sólo la estructura económica de la región, sino que se incrementaron la percepción de los sueldos y los salarios. De suerte tal de que, como lo decía el señor gobernador, esta es una muy buena noticia, se constituye en un elemento fundamental para impulsar la fábrica de fábricas que es el gas natural. Indicó que este proyecto se realizará con una inversión de mil millones de dólares, destacando que con el gasoducto estas regiones de Sonora presentarán un crecimiento sin precedentes. Este gasoducto iniciará su construcción en noviembre de este año. Para Unirradionoticias.com, Denise Rópez.